¡Suscríbete al canal! 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 a kj osborne es primero y 10 ahora en la 29 para los bills que quieren cerrar con broche de oro la primera mitad la presión que llegaba por el centro del campo porque bien la elude josh allen se monte su caballo y se va a barreras y de rodillas cerca de la yarda 46 tomando decisiones rápidas vino en territorio de vilesota allen el pase es completo vaya recepción como mete el cuerpo este fondo y evita que el balón sea desviado por el defensivo muy bien por la vía terrestre fue de 25 yardas es ahora va a la esquina buscando arriba que debes tiene el balón y tiene los dos pies dentro el total para los billes de búfalo que incrementa la diferencia en el partido y así están reaccionando después de haber detenido su defensa en cuarta y uno el avance vikingo aéreo el ataque ofensivo es una ofensiva que también promedian al más 100 yardas 102 yardas por juego carlos el pase kirkhausen se da así estirando el campo va arriba con justin jefferson pone el cuerpo por delante de christian bernford dos minutos y medio ya consumido este ataque otra vez en el play action agacha la cabeza suelta el pase y es al uniforme equivocado se lo está entregando a la defensa de los billes segundo pase que le interceptan a kirkhausen y décimo tercero en la temporada tercer y corto allen se acaba el tiempo y también se acaba eso de ya no soy capturado ahí está salero smith teal en el movimiento otro play action bon miller en el mismo vecindario de kirkhausen inmediatamente al deshacerse del balón y capturarlo hawkinson había tres jerseys azules uno de ellos de este hombre taron johnson de mitch force para 10 yardas del lado de búfalo el pase cortito resuelve así josh allen entregándoselo a este fondix quien es expulsado del terreno por el centro y la patada que es perfecta sin preocuparse de los copos de nieve que ya desaparecieron doble ala cerrada en la formación para minnesota no quieren abandonar el juego por tierra y dalvin cook se los agradece toma la banda y se va a ir por ahí de la cuarenta la 30 nadie va a alcanzar al fenómeno de talafasi el touchdown inmediato con el que minnesota así responde responde y en el tercer cuarto es rápido una sola jugada buen bloqueo amenazan con la carga vienen cuatro nada más en contra de allen quien tiene que tomar la puerta de emergencia señala el frente y el pase a una mano lo baja este fondix enorme la recepción termina lesionado harrison smith al final de la jugada pero a una mano que decías de jugar básquetbol y convierte en la tercera oportunidad y 15 tremendo el salto vertical y a una mano se le pega el balón pum y lo baja que controles pura mano no en dos tiempos ni nada aún porque pero ya ni a los 30 años ya los 27 28 daniel hunter bajo presión de saber smith yo salen detrás de la línea de golpeo se mueve el pase es completo gabriel davis abandonado por la cobertura defensiva de zona de los vikings de minnesota y los vuelven a vacunar otra vez parecía que lo iban a capturar evita hay bien los vikings disparando en contra de allen y otra vez nos vuelve así a afectar por la vía aérea este fondix va a llevar el balón a la yarda 15 es cuarta y dos y van por ella ya le sale de la bolsa alarga la jugada la extiende de esa manera suelta el pase y es interceptado por patrick peterson ahí viene el veterano de los vikings de minnesota tiene la banda no cambia de dirección pero por lo menos lleva el balón a la yarda 35 y así minnesota esquiva una bala osborn en el jet sweep por fuera parece que se alcanza a llegar en el segundo esfuerzo carlos aunque doble contacto luis fue el segundo pero no lo detiene dentro de la 40 de los bills en movimiento kj osborn con cuatro nada más presionan a costes tiene que tomar la puerta de emergencia rota el paso y tira de antillen pisando zona roja están los vikings en la 18 de los bills y estaba buscando menos de cinco y medio le resta al partido costes la presión le llega escala la bolsa va por piernas a ganar yardas y a lanzarse enfrentar a christian benford para poner a los vikings primero y gol en la yarda 2 van con ham por el centro de la línea de golpeo y ahí está consiguiendo el touchdown el fullback de los vikings de minnesota recibe el balón de kirk cousins y la diferencia está a punto de reducirse a un gol de campo para que lo aproveche muy bien sigue ham bloqueo de la línea ofensiva y la anotación falla el extra increíble lo que ha hecho sudafricano greg joseph después de ver el primer touchdown de la temporada por tierra para si jay ham ahora si bien el disparo en contra de allen el pase flotado y es incompleto harrison smith hace la jugada defensiva quizás del partido para minnesota porque les da la oportunidad de que su ofensiva regresa al campo bonch del lado izquierdo en esta formación cinco salen por pase el envío es al centro del campo y adam tillen se queda con el balón en jugada de seis yardas mueven las cadenas en esta marcha vikinga y va con su progresión rápido rápido 6 de 3 en terceras oportunidades minnesota hoy costes bomb miller que bien está encima y lo partido sufre un soccer cousins insistimos brian o'neal es un probó en esta liga cuarta y 18 para decidir el encuentro cosas más largo marca de larga distancia el eva el pase que va a ser wow capturado por justin jefferson a una mano parecía que iba a ser interceptado pero lo mejor ha sido esa sexta recepción en cuarta oportunidad el pase de crisis es completo vuelve a ir al mismo pozo para poner el balón en la yarda 2 sólo tenía el balón en las manos voltea hacia adelante irse al frente por primera vez desde su primera serie ofensiva del partido cousins el pase es completo pero necesita que alguien con el uniforme de vinesota lo cruce y cursos y parece que en un segundo tercer esfuerzo si está llegando a la línea de gol el juez de down todavía no marca nada es más normal que corto dijo que no hay touchdown va a poner atrás y lo empujar allen a tenemos dudas ahora si él llega o no y hay un balón suelto parece hay un balón suelto en la entrega del ovoide hay un balón suelto en la entrega del ovoide vinesota dice que lo tiene que dicen los oficiales es un touchdown de los vikings para terminar esto más dramático no podía ser ya en la banca de vinesota y el balón en la 40 todavía en territorio de los bills dix en movimiento allen el pase a la banda es incompleto gabriel davis permite que ese balón toque el campo y los oficiales que no podemos verla y la veremos otra vez en fox impacto nfl para seguirla debatiendo el balón en la 25 allen el pase flotado buscando a gabriel davis hay un infracción esto va a ser o sujetando o interferencia tyler vas por el gol de campo que empate el partido de 29 yardas nos vamos a tiempo extra con una ayudadita de los oficiales los bills de buffalo que siendo honestos a la línea defensiva de los billes segunda y uno reacción el pase lo lanza cuando edo oliver ya se acercaba y lo completa con josey jefferson yarda 36 dalvin cook buscando el boquete y si no lo fabrica y gana 10 yardas por la vía terrestre para volver 3 por 2 en esta formación hawkinson se queda para la protección de cosas ahí llega bol miller el pase es completo primero igual para mi lesota a las manos del inmortal justin jefferson porque todo el partido al costado derecho de la formación lo volteaba a ver y va para abajo devorado detrás de la línea de golpeo otra vez el jinete ed oliver captura cousins partido tenido no hay viento en contra el ex el gol de campo es bueno la defensa de minnesota tiene otros planes vemos si pueden ponerlos en función la serie inicia en la yarda 28 allen bajo presión escala la bolsa no logran derribarlo y ahí está subido en su caballo el vaquero de guayobin rebasando la yarda 45 gabriel davis cambia de costado 3 por 2 en esta formación singletary que también busca pase allen otra vez bajo presión philips obliga a salir lo persiguen rebasa ya la marca de la primera oportunidad y 10 y recibe ese duro impacto de eric kendrick pero no antes otra vez el escopeta singletary al costado derecho de allen salen 5 por pase incluyendo al corredor va la esquina el pase arriba es incompleto que día dos o no pero ahí está shelley segunda y 10 ya quentin morris también está en el campo como otra cerrada al centro del terreno es interceptado patrick peirson le pone el sello de victoria este duelo entre vikings y bills y son los de venezolta los que han hecho el viaje hasta orchard park y con su segundo pase interceptado del encuentro sella patrick peirson el triunfo vikingo